Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video, la noticia que conmocionó al mundo del fútbol. Lionel Messi, el astro argentino, se despidió de su institución. Institución donde él está desde los 13 años, donde ha logrado pues un montón de títulos y que por resumidas cuentas, por problemas económicos existentes en el Barcelona, no podrá continuar en esta su institución, en una despedida que fue bastante sentida, él con lágrimas obviamente, él es uno de los hinchas, inclusive socios de esta institución y en este caso, Lionel Messi queda como agente libre para poder negociar su pase con cualquier otro equipo. Muy pocos son los equipos que podrían estar pagando su sueldo en el mundo del fútbol. Pocas instituciones, en este caso, el PSG es uno de ellos, con su poderío económico, con sus dueños que son multimillonarios, estarían ofreciéndole pagar 40 millones de dólares al año por un contrato de dos años. Obviamente que esta situación no es sencilla, no es una situación fácil, porque recordemos que existe pues este fair play financiero, donde la escuada del PSG no puede pasarse con sus números, estamos hablando de que esta institución pues tiene tremendos jugadores como el mismísimo Neymar, que gana pues 38 millones de euros al año, también está el mismísimo Kylian Mbappé, quien es una de las más grandes figuras del fútbol mundial en actualidad, que de hecho pues muchos rumores hay de que posiblemente también lo pretenda el Real Madrid, pero la escuadra, la dirigencia del PSG, ha dicho que no lo va a vender, eso de momento, eso puede cambiar en las próximas horas, porque planean armar un equipo de ensueño, un Dream Team con Messi, con Neymar, con Mbappé, con Di María, con Leandro Paredes, con Sergio Ramos, que es de las últimas incorporaciones definitivamente, que sería un sueño increíble el poder ver en un mismo equipo, a Sergio Ramos y a Lionel Messi, quienes en la temporada pasada pues eran archirivales, el uno en el Real Madrid y el otro en el Barcelona, ahora podrían ser compañeros de equipo, y para poder reunir a tanta figura, la escuadra del PSG debe también de deshacerse de algunos jugadores, se habla de una lista negra donde 10 jugadores podrían salir del equipo, ya sea vendiéndolos o cediéndolos, y hay que tomar en cuenta de que a más de Sergio Ramos, también pudieron contratar a Donnarumma, este portero italiano campeón de Europa, también tenemos al jugador Giorginio Wijnaldum, Danilo Pereira y también a Hakimi, este lateral derecho proveniente del Inter, el PSG pagó 70 millones, y la verdad son cifras altísimas que la escuadra parisina, deberá manejar muy inteligentemente, si es que desea conformar este tremendo plantel, de momento mucha expectativa por las horas que vienen en adelante, Lionel Messi me parece que lo mejor que le pudo pasar al mundo del fútbol, es que él cambie de aires, ya su situación me parece que era casi casi que insostenible, hasta por el ambiente, por el entorno que actualmente se vive en el Barcelona, que será una institución que deberá de renacer, de replantearse, a ver una y re ingeniería, sin lugar a dudas que es el fin de una etapa, brillante, con un jugador que le cambió la cara definitivamente a esta institución, Lionel Messi de momento esperando confirmaciones, para ver cuál será su siguiente equipo, que definitivamente va a ser sensación, el lugar a donde vaya, en París ya lo están esperando, habrá que ver las confirmaciones, y lo que suceda a futuro, pero sin lugar a dudas que es una gran noticia, para el mundo del fútbol. ¡Gracias!